Buenas tardes, casi noches. Yo soy Johnny Carmona, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de Rumbo a Cannes y simultáneamente en el Facebook de la Universidad de la Comunicación, de regreso después de, pues, estar en Cannes, literal, ¿no? Estuvimos un rato allá y luego me quedé un ratito de vacación, pero ya estoy aquí de regreso y esta es, digamos, que nuestra primera transmisión oficial después de todo lo que sucedió en el Festival de Cannes 2022 y estoy muy feliz y muy contento porque tengo los invitados que nos van a platicar de una iniciativa ciudadana muy chida ante una situación que, pues, no, no estuvo tan grata, pero ya nos van a contar. Están aquí con nosotros la dupla de directores creativos en Grey, ellos son Pepe García y Nacho Tames. Bienvenidos. ¿Cómo andas, Johnny? ¿Cómo andas? ¿Cómo estuvo ese regreso de Cannes? Bien, ¿verdad? Pues, mira, la verdad es que vamos y trabajamos un periodo, un más o menos de 12 horas al día. Entonces, no es como, o sea, sí, pues, sí es, ¿no? Ahí el festival y todo, pero en realidad no se tiene tantos momentos como para estar tan, o sea, no voy tan de jet set, la verdad. O sea, sí es tanto. De jet lag, ponle. Más bien, más bien, exacto. Pero, pero bueno, la verdad es que estoy, estoy muy feliz y sobre todo de regresar. Tener un tema, pues, tan importante y tan, pues, tan actual, ¿no? Creo que la, uno de los papeles de la industria publicitaria y creativa mexicana es estar al tanto de lo que sucede en el entorno y muchas veces dar respuesta, ¿no? O sea, como que salir adelante de lo que sucede. Entonces, esto es una iniciativa de ustedes en Grey y de Time Out México llamada Rótulos que pegan. Pero bueno, vamos a hacer un poco de contexto. Cuéntenos cómo surge, qué sucede, qué fue lo que les llamó la atención, cómo, cómo, cómo surge este proyecto. ¿Quieres arrancar, Nachito? Estás en el famoso mute. Sí. Acá, con razón. Me escuchan, ¿verdad? Bien. Sí. Perfecto, pues, vimos la noticia y al momento, al momento ni nos lo creímos, ¿no? O sea, ves la noticia y dices, ah, órale, no, pues, no, no va a avanzar, ¿no? Hasta que sales a la calle y ves que ya está ocurriendo y que lleva una semanita o más, ¿no? Ahí en la calle este, esta toma y ejecución de decisión muy extraña y de ahí nos pusimos a pensar que, que sería lo correcto para no perder, ¿no? Para no, para que este arte no, no caiga en el olvido y no, no se pierda y no se diluya, ¿no? Más que nada por, por lo arbitrario que puede llegar a ser. Y de ahí nos arrancamos a pensar y, bueno, pues, llegamos a esto que, que conoces. Pepe, ¿quieres complementar? Sí, fíjate que, que a veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? Que suene cliché. Este, los, los rótulos que están ahí acompañándonos en nuestras calles y que, que llenan tanto de color y todo, también, este, pues, son el, el resumen, digamos, que condensan un montón de cosas que son parte de nuestra cultura. No solo, no solo gráficamente, sino también el ingenio, ¿no? De cómo, cómo están construidas las frases, los mensajes, este, la originalidad también de nuestra comida que está en la calle. Entonces, no son simples, simples rótulos que están ahí nada más, sino que, que cumplen muchas funciones que, que sentimos que son muy relevantes y que, y que les dan importancia, ¿no? Y además, pues, yo creo que sí le dan mucha forma a, a, a la cultura actual, contemporánea, callejera, urbana, ¿no? Que, que es mucho de lo que sustenta la, la, la identidad de la Ciudad de México y, y en general del país completo, ¿no? Exacto. Yo, yo, yo creo que hay, hay muchas cosas y detalles que, que a lo largo de la vida están ahí y como bien dicen, pues, hay gente que los apreciamos más o menos, ¿no? Yo, yo incluso llegué en un departamento que tuvimos, teníamos una pared muy grande y queríamos un gran rótulo y trajimos un rotulista para que lo hiciera. Ah, qué chido. Y, y yo me quedé impresionado de cómo trabaja, ¿no? Porque el señor traía una, o sea, le mandamos como la idea de letrero y él lo traía a tamaño, con las medidas que le dijimos, en un, como en un papel kraftsena, que estaba todo picotelado. No, con puntitos, con puntitos y lo pegó en la pared y le pasó encima como un carbón o algo para que entonces en la pared se recibieran todos esos puntitos y después a mano alzada hizo el rotulista. Eso, o sea, cuando, cuando los ves ahí justo como dices a mano alzada horas trabajando, ¿no? Dando las pinceladas, este, en mi mente te das cuenta de eso. Y además que, que cumplen una función, o sea, mueven la economía en muchos sentidos, ¿no? Claro, claro. O sea, el, los rotulistas, pues, el arte, ¿no? Pero también, pues, la gente de los puestos que, que, que son familias de generaciones que han tenido sus puestos y, y, pues, nosotros lo pudimos descubrir cuando nos fuimos a la calle a hablar con ellos. Este, hay, hay familias que, que, que esa es su vida, ¿no? Este, y por medio del, del rótulo, los ubican, este, adquieren nuevos clientes en las calles, promueven sus ofertas. Entonces, pues, sí, son, son parte muy importante de nuestra identidad, como decías, y, y de la economía hasta que se mueve en la calle y va y viene y no, no se puede detener. Sí, porque además los letreros, además de verse bonitos o no, que eso es un debate que, bueno, no le vamos a hablar, estamos todos del mismo lado aquí. Este, es un, es, es, es una parte útil, ¿no? O sea, yo, 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 por ejemplo, una, quizás se puede oír una tontería, ¿no? Pero creo que una de las cosas que eventualmente harán que vaya yo a Japón y específicamente a Tokio es que quiero ver toda la señalética que tienen como enánime. O sea, a mí me parece una cosa como que es parte de la identidad, ¿no? Entonces, que aquí parte de nuestra señalética comercial, popular, urbana, sean estos trazos tan, tan fluidos, tan curvos, ¿no? Creo que nos, nos llenan los ojos también, ¿no? Entonces, pues sí, son decisiones complicadas y creo que muchas veces, desafortunadamente o afortunadamente, hay decisiones que, pues lo único que hay que hacer es como iniciativa privada o como ciudadana, tomar acciones directas para resolver, ¿no? Las situaciones en las que se ponen que vuelvo a lo mismo, independientemente si nos parecen bonitos o no, los puestos ya no dicen que venden, ¿no? O sea, ese es el tema, creo que, medular. O sea, tú ya pasas y solo hay un logo de la alcaldía, porque además creo yo que en un error de planeación, de todos los que hubo, pero, o sea, no dice tortas, flautas, no dice nada. O sea, tú tienes que dar la vuelta completa y estar frente al puesto como para darte cuenta que es. Y antes, pues una torta gigante maravillosa te decía, aquí hay torta, ¿no? O un cóctel enorme te decía, aquí hay, hay, este, esas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, entonces detectan esto y qué sucede. Bien, ahí luego, luego nos dimos a la acción, ¿no? Nos pusimos a pelotear con cosas que salen al principio, ¿no? Un QR y los ponemos como hologramas desde Instagram, pues hasta luego sí sucedieron. Y nada, tiramos un montón hasta que nos dimos cuenta que la intención acá era beneficiar a los puesteros, beneficiar a los rotulistas, recuperar, que el puestero recuperara su identidad y la gente que al pasar por fuera identificara su puesto. Y recuperar nuestro espacio gráfico, esta, esta propuesta visual, no perderla y tenerla ahí pisando un poquito la ley, ¿no? O sea, lo podemos poner afuera y si llegan, lo quitamos, lo guardamos y aquí no está sucediendo nada, ¿no? Un poquito esta resistencia a darle vida y, y hacerla asequible a, a los puesteros y seguirle dando chamba a los rotulistas, básicamente. Ok, bueno, en, en, en mi, en mi labor de conductor tengo que asentar más cosas porque no todo el mundo lo tiene bien claro. Es decir, lo que nuestros dos directores creativos nos están diciendo es que se planeó hacer un rótulo quitapón, ¿no? Exactamente, exacto. Una placa de, eh, Mac, ¿cómo se, cómo se le llama? Un imán, es un imán, es un imán. Como de este imán plástico, ¿no? Que tenemos que, por ejemplo, este, yo en mi refrigerador tengo a Cenicienta y a Jesucristo y les tengo la ropa. Ahí, sí, con ese, con ese principio. Justo de ahí, de ahí salieron, ¿no? De ahí vino la inspiración. Ok, de, 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 de estas imágenes o, o figuritas o cosas que, que tenemos en el refrigerador y que lo pegamos y que si bien tiene la función del, 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 disperparan que esto es parte de la ciudad. Se pega, pero es como, incluso, pues, un poquito como maleable, o sea, no es una placa dura, este, rígida, ¿no? Es, es una cosa que se puede enrollar, como bien dijo Nacho, ¿no? Exacto. Ahora, ¿cómo mapearon esto? O sea, como que, o sea, ya estaba la idea, pues, y entonces, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? Pues, mira, nos, nos, nos lanzamos a la calle, este, aquí Nacho y yo, porque obviamente, pues, es un tema, sigue siendo un tema delicado, ¿no? Este, hay multas y demás cosas para los, los, digamos, los dueños de los puestos, ¿no? Entonces, primero teníamos que hablar con ellos y ver, pues, quienes se sumaban, porque sí, sí había mucho miedo, ¿no? Y mucho temor, este, pues, de animarse a ver, probar la iniciativa y sobre todo, este, pues, no nos creían de que alguien les fuera a, a rehacer, digamos, y a recomponer este, este rótulo que tenían antes en un imán y que se los fueran a dar gratis, ¿no? O sea, eso, eso les costaba mucho crearlo, obviamente, ¿no? Pues, si llega alguien en la calle y me extraña y te empieza a hacer un ofrecimiento así, dices, no, pues, algo, algo hay ahí, ¿no? ¿Verdad? Este, entonces, primero, pues, nos lanzamos a hablar con ellos cuando ya uno se animó, ¿no, Nacho? Cuando ya uno se animó a los demás, este, alrededor, pues, empezaron también a aventarse y lo que buscamos fue, pues, rescatar y, y, y tener acceso, digamos, este, a fotografías y materiales de, 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 de los rótulos que tenían antes, ¿no? Eh, para después ya con esto, pues, pasarnos ya al, 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 a la otra etapa que si quieres, pues, platícale ahí cómo fue este técnico. Ahí teníamos un, 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 el contacto con un rotulista profesional que se dedica más que nada al, al estilo como en, en pintura de aceite, ¿no? Eh, sobre todo porque es lo que buscábamos, ¿no? Buscábamos la técnica de los viniles, no, buscábamos ahorita este, estilo más clásico, ¿no? Este, el más vintage son que vemos en, en los libros, y hemos con este rotulista, eh, muy bueno, y ya platicamos las medidas, cómo iba a ser el tema de la digitalización, él, él lo tenía muy claro, por ahí un día nos tocó visitar su taller mientras estaba haciendo alguno que otro de los letreritos a mano, ¿no? Y se tardan un día en hacer varios, como seis de estas placas de sesenta por noventa, y ya de ahí se digitalizó y se imprimió tal cual en, en, en el imán que se puede enrollar, el problema que teníamos es que si se pintaba directo la pintura de aceite sobre el, o vinílica sobre el imán, al doblar y desdoblar se iba a terminar levantando, y en cambio en digital, eh, pues, le dábamos más vida, ¿no? Que aseguraba la vida útil. Y, exacto, que, que durara mucho. Ok, ok, eh, ahora, ¿tenemos el dato, por ejemplo, de cuántos más o menos se hicieron? ¿Cuántos puestos le entraron? Sí, este, pues, hablamos con, con muchos, y, y la idea todavía está ahí, digamos, la intención es, es que, pues, que se siga sumando gente, exacto, y que, y ver, este, pues, hasta dónde, o sea, ofrecer una solución más que todo, ¿no? Eh, analizando después, pues, un poco, digamos, todos los aspectos legales, no hay nada que diga que no puedes poner un imán, ¿no? Y lo que queríamos era, este, pues, arrancar con estos primeros que te platicábamos que se animaron, que fueron once, este, y si fue un trabajo, pues, se, se, se escucha muy, muy rápido, ¿no? Pero, pues, hablar con estos once, eh, tener acceso a los rótulos que tenían, conocerlos, después ir con los maestros rotulistas, que se pintaran a mano, hacer la, el traspaso, digamos, de este material, este, pues, hecho a mano a los imanes, y después ya unas semanas, eh, más adelante, regresar a las calles con ellos, ya con los imanes, a pegarlos, pues, sí ha sido, sí fue mucha chamba, pero chamba de esta padre, ¿no? De la, de la, de la, de la que siempre te inspira y que siempre, pues, te, te va dejando un buen sabor de, de boca, ¿no? De, y nos recuerda, yo creo que, eh, sin desviarme mucho, pero lo que decías al inicio es, es muy importante, ¿no? Como comunicadores, eh, tenemos que, eh, debemos tener ese rol de estar atentos a lo que está pasando en las calles y, y responder, ¿no? De alguna manera, entonces, eh, es con chambas como esta, en la, con las que de verdad podamos, pues, aportar ahí algo, algo que está pasando en las calles, darle voz a la gente que a lo mejor no tiene tanta, este, y sumar nada más, de, que se ponga el tema ahí en boca de todos y ver qué, qué sucede, ¿no? Hacia dónde más podemos ir que sea positivo. Completamente. Ahora, ¿en qué momento Time Out se suma o cómo está la cosa en esta, como, colaboración, fusión, hermandad? No sé, cuéntenme. Desde el principio, de hecho, la idea, la idea salió directamente pensada como para Time Out, eh, eh, por la naturaleza de, de la misma, de la misma revista, ¿no? O sea, su espíritu es muy, muy de la ciudad, recobrar, seguir manteniendo vida en la ciudad, la terminamos de pensar cuando nos acercamos con ellos, lo platicamos, es más, ni siquiera terminamos de presentar la idea cuando ya la estamos terminando de presentar con ellos, ellos al mismo momento se sumaron, y también, pues, nos dieron un poco de logística sobre por dónde estaría mejor tener esta zona geográfica de donde están ubicados los, los rótulos, ¿no? O sea, sí, ha habido mucha conversación con ellos, sobre todo. Ok. Sí, desde, desde el inicio, desde el, desde el primer minuto, cuando, pues, estábamos con Luis, que, que mandó Hugo por aquí hoy, ¿verdad? Y con Mauricio Guerrero, con Luis Gaita, Mauricio Guerrero, y de una vez, teléfono, y le entraron y dijeron, claro, va, o sea, esto es parte de, pues, de lo que hacemos, ¿no? Este, promover la cultura, eh, en las calles, y, y de una vez, le entraron con todo, que eso también es, es muy padre y muy chingo, ¿no? En esta industria que pasa. Sí, completamente. La verdad es que está bien padre. Miren, les voy a ir, este, enseñando, por ejemplo, aquí, que nos cuenten un poquito lo que estamos viendo. Bien, pues, por ejemplo, acá, si ustedes se meten al Google Maps de los anteojitos, Ana Laura, van a ver que tenían exactamente un, un letrero igualito, ¿no? Y Ana Laura es ella, y justo ahí en esta foto estamos tapando el, el logo de la delegación, ¿no? Y pues será breve, pero, pues, por algo comenzamos para hacer y mantenernos ahí, ¿no? Sí, sí, aquí. Sí. No, no, sigue, 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 sigue. Entonces, pues, 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 nos dimos cuenta también de estas, aparte de, de, de la necesidad y la utilidad que tienen los rótulos, pues, también de cómo, cómo hay familias que por generaciones como esa que tenemos en la foto, pues, se han dedicado a eso y han de, han hecho de, de supuesto el negocio para salir adelante. Pues es que, mira, cualquier persona que hemos tenido o tuvimos un negocio de comida o has tenido relación directa con alguien que tiene un negocio de comida, sabes que vives para eso. O sea, no hay más. Tú tienes un negocio de comida y estás entregado a eso. Es súper bonito, es muy noble, te va bien, pero estás esclavizado a eso. Entonces, entonces, evidentemente, la vida de las, de las familias, la economía, la estabilidad está puesta aquí. Claro. Que, 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 que más allá de un debate que sí existe, pero que no nos vamos a meter en él, más allá de un debate de memoria gráfica, arte urbana, ¿no? Y la apreciación estética de los rótulos, vamos a hacer esto. Hay un tema de funcionalidad. Claro. Y que eso, la acción de la alcaldía, no ser, no lo resolvió. O sea, poner un logo de la alcaldía, pon tu logo de la alcaldía. ¿Qué vendías, mana? Tortas, pues, tortas. Exacto. En la misma cartografía, si tú quieres, con este tema minimalista, ordenado, pero pones tortas. Porque si no, entonces sí, estoy viéndole todas las espaldas a los puestos de lámina y no hay una manera en la que yo diga, ah, claro, me voy a parar ahí. Ah, claro, me voy a parar acá. ¿Saben? O sea. Exacto. Entonces, este, y les quitas, cuando, cuando el día que regresamos fue muy padre, porque sí, sí estaban orgullosos de volver a tener su nombre ahí, ¿sabes? El de, el de, de su local y hay algo de identidad también y de esta tradición que, que se vio muy afectado, ¿no? Cuando, cuando, pues, eso demuestra que cuando hay decisiones que son, pues, casi que tomadas unilateralmente, este, pues, no se contemplan muchas cosas, obviamente, y muchas, muchas afectaciones. La afectación que pueden tener todas las partes, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Ah, esta foto, Nacho. Sí, sí. Pues, acá, nada, la primera vez que lo fuimos a visitar, él estaba un poco renuente, ¿no? De, del puesto no es mío, porque muchas veces ellos, eh, trabajan para alguien más, el puesto no es mío, me da miedo, me multen, ya vinieron a cobrarnos por poner el de atrás, o sea, estaba un poquito renuente, al final lo convencimos y cuando se lo entregamos, nada, le, le, le voló la cabeza, sí, sí, le, le gustó sobre todo por el tema de abajo, ¿no? Que, que, que especifica qué tipo de tacos son, porque al lado venden tacos, al otro lado venden tacos, así que son tres tipos de tacos, pone los tres diferentes, pero el tipo estaba feliz por, porque se iba a notar, a destacar. Y este, y este se lanzó a la calle, y este es sobre Baja California, este, y él dijo, imagínate, o sea, una avenida de tanta circulación y, pues, les quitaron, este, pues, toda la imagen que tenían dando hacia, hacia la calle, ¿no? Y él, y él, él agarró el imán y se salió a la calle, así, y se paró como, pues, como en señal también de lo que platicamos, ¿no? De, pues, de orgullo, de, de saber que puede seguir anunciando y moviendo su, su negocio, que, que es lo importante, ¿no? Completamente. La verdad es que, eh, sí estamos hablando de una acción con tintes de resistencia urbana, pero, pues, es que muchas veces no hay de otra, ¿no? Exacto. Es, es una situación bien, vuelvo a repetir, debatible, pero que tiene, o sea, hay tintes estéticos y tintes funcionales, entonces, no hay manera de que no, eh, la gente no tenga ganas de resolver esta situación y navegarla e incluso llegar como hasta acuerdos, ¿no? O sea, como de, bueno, a ver. Que, que, que justo, justo, yo creo que eso que estás diciendo es, es lo que nos mueve, ¿no? Este, a, a todos, porque, pues, ha habido también muchas iniciativas, ¿no? Y colectivos que están, digamos, haciendo este, que no se pierda todo esto, ¿verdad? Pero yo creo que más que, que resistencia, digamos, esto no es una onda contra el, contra el gobierno, contra la decisión de alguien, nada más. Si no es justo lo que dices, es, es, ¿por qué? Es preguntarnos, ¿por qué? Este, no abrimos el diálogo, ¿por qué no tomamos decisiones en conjunto con todos los involucrados? ¿Por qué no se, por qué no se hacen las cosas desde otro, desde otro punto de vista, ¿no? En el que todos podamos platicar, en el que todos tengan voz, ¿no? Porque, eh. Sí. Sí, sí, era el diálogo. Porque además, mira, vas tú por la calle, y sí ves una hamburguesa gigante que dice Burger King, y está ahí para algo. Y te pedirte a mente que, aquí, paréntesis, si buscan en YouTube, hay, hay un chavo que hace el análisis del rediseño de la, de la imagen de, de Burger King, que es delicioso. Son doce minutos de puro goce para la gente que nos gusta el diseño gráfico, de qué pasa con los colores y demás. Pero bueno, ahí está, o sea, porque si hay un tema de, entonces hay unos negocios que sí pueden tener colores y formas y muchas cosas, y hay otros negocios que entonces no pueden tenerlo. Entonces, es, es, es complicado, ¿no? Y vuelvo a repetir, dejando de lado la parte estética, la parte de memoria gráfica, hay un tema de funcionalidad que sí hace crucial que los letreros son herramientas de ventas. Para eso se inventaron, ¿no? De ahí, de ahí, de ahí vino, de ahí vino también nuestra profesión, ¿verdad? Sí. Es justo la necesidad de, de que en segundos caches, eh, que, que hay ahí y qué servicio tienes ahí, es que, que a lo mejor necesitas o no, pero, pero es un mensaje, sí, veloz. Completamente. Sí, claro. Necesitamos también una, una solución que, que convenga también para los puesteros, ¿no? Que les dé identidad, más allá del que venden, exactamente, que se diga, eh, pues sí, el que venden, ¿no? El que están, el que servicio ofrecen, porque no todos son, son jugos, no todos son. Sí, no, no, no. Ahora, ahora tenemos una masa. Incluso, no, en, en estos puestos de lámina, yo un rato vivía en la Roma, en un puesto de lámina estaba mi, pues mi señora Sastre, entonces ahí yo iba y le dejaba los jeans y hacía el dobladillo, ahí en un puesto de lámina igual, ¿sabes? O sea, hay, hay muchas cosas que, que, que están sustentadas y contenidas en los puestos de lámina y que, si bien, o sea, el, el, el dolor fue la pérdida de dos cosas, la parte estética y la parte funcional, si no se hubiera perdido la parte funcional, quizá el drama y el dolor no hubiera sido tan grande, ¿no? Correcto, sí. Ese es el tema también, pero bueno, ahora, ¿les parece si vemos el videíto que, que, que produjo, que produjeron junto con Time Out? Órale. Por favor. Una idea más, ¿no? A ver, vamos a ver. En la, aquí está. Vamos a las imágenes. Y entonces se retiran los rótulos, lo cual no es arte. La decisión de la Alcaldía Cuauhtémoc de retirar rótulos para sustituirlos con el logo de la administración de Sandra Cuevas. La Alcaldía Cuauhtémoc de retirar rótulos para sustituirlos con el logo de la administración de Sandra Cuevas. Sí, y, y, y volvemos a eso, o sea, hay, hay dos vertientes que, que incluso ni se platican, puede ser, ¿eh? O sea, porque habrá gente que sí, estemos llorando a parte gráfica y habrá gente que diga, X, pero yo quiero saber que se ven de ahí, ¿no? O quizá que nadie se iba a parar a comer ahí, pero está mirando, ¿no? O sea, o ahí de los dos. O sea, creo que la ciudad es tan variada y las personas somos tan diversas que, que podemos aproximarnos de distintas maneras al fenómeno cultural que es el rótulo, ¿no? Sí, claro, y, 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 pues, cuando estábamos Nacho y yo por ahí rondando, este, nos decían, ellos hacen también sus eslogans, ¿sabes? Este, pásele, pásele, este, las ensaladas son lo de hoy, es una, y es, ese puestito, por ejemplo, de las ensaladas, es una señora, eh, a tercera edad, y la ves ahí prendidísima, este, haciendo su, su eslogan, sus cosas, ¿sabes? Es también, eh, ahí también se ve representada su voz, su creatividad, su, su, su manera de hablar, ¿no? Su identidad. Completamente. Justo. Eh, digamos que entonces estamos todavía en esta fase de, pues, contagiar a otros que se animen a entrarle, ¿no? A otros puesteros, o, o, ¿en qué va el proyecto? Cuéntenme. Pues, mira, ahorita, este, justo eso, ¿no? Y yo creo que, que, que más como decías también, es parte de, eh, pues, dejar que, que el tema no muera ahí, que no se quede en silencio nada más todo conforme vayan pasando la semana, ¿sabes? Claro. Sino que, como decía Nacho ahorita, este, pues, abrir canales de comunicación para encontrar una solución, este, para, para todas las personas, te digo, la semana pasada anduvimos por ahí, este, platicando con varios de los puesteros, y, y sus ventas sí se han visto afectadas. Entonces, más allá de si son bonitos o no, como decías, de lo estético, del valor gráfico, este, pues, son personas que sí están viéndose afectadas, este, y que la neta no tienen, digamos, este conocimiento de cómo, cómo, pues, cómo encontrar otra solución, ¿no? Y ahí es donde, donde, pues, tiene valor esto de, no, no siento, y no sabemos, pues, este, personalmente, que se trate de hacer más imanes o tres mil imanes o cuatro mil, sino más bien de, de darle voz y de encontrar, de encontrar soluciones para, para estas personas y para todas las personas que, que se han visto afectadas, tanto rotulistas como los puesteros, los que estamos en la calle también, ¿no? Y, ¿sabes qué pasa? Que creo que hay una voz que todavía no está, no ha, no ha sido como, no ha alzado, la voz, pues, pero también los usuarios tendríamos que decir, oye, ¿sabes? O sea, ¿cómo voy a llegar? Y, y vuelvo a repetir, podemos tener ambas vertientes, usuarios, y alzar la mano y decir, oye, si hay un tema, o sea, ¿a quién le preguntaron que se veía feo, no? O sea, las personas, y, y digo, hablando de, si estamos en el gobierno de las consultas, ¿por qué no hubo una consulta, no? Debería de, incluso, haber, hubo consulta de los parquímetros, porque no hubo consulta de los rótulos. Claro, yo creo que también se puede llegar ahí a, alguna solución, ¿no? De pronto, como ocurre en el centro histórico, ¿no? Que hasta McDonald's, Burger King, tienen que cambiar el uso de su logo a un solo estilo, un solo color, ocurre en los pueblos mágicos, con bancos, fast food, Acá también se puede llegar a una solución que, que haga feliz a la mayoría y sea funcional para los puesteros, ¿no? Y creo que esa es la verdadera intención de, de este proyecto, llegar a, a un consenso que les sea de beneficio a ellos. No solo es, no solo es, Pepe, no, no sé si son, que todos tengan su, su imán, ¿no? Sino más bien es comenzar a, a llegar a una charla de esto. Claro. Llegar a, a algo con, que sí repercute un bien mayor. Exacto, y mostrar, mostrar que hay soluciones, ¿no? Y que son soluciones también, pues, como buenos mexicanos ingeniosas, ¿no? Que no, que no, que no todo tiene que ser, este, carísimo, está en el alcance de todos. Claro. Pero yo creo que también lo padre, este, y ya un poco más desde, desde nuestro punto de vista, no es, pues, no quedarnos callados, sino ignorar, ¿no? Este, como agencia, digamos, como agencias de publicidad, como, como publicistas, como creativos, como marcas, este, la gente, la gente, la gente nos exige que, que, que sumemos y que estemos atentos a las cosas que son relevantes, ¿no? Y que están pasando en la calle, este, no que solo nos quedemos en nuestra, en una burbuja, digamos, hiper publicitaria, nada más hablar en un solo sentido, ¿no? Este, en una sola dirección y con un solo propósito, ¿no? Tenemos que ser parte de, de, somos parte de lo que está allá afuera. Y, y la verdad es que, pues, cada día se nota más que, como, como comunicadores podemos tener un rol interesante ahí también, que sume, que aporte, que, que dé voz, ¿no? Completamente. La verdad es que creo que mucho de lo que tiene que suceder es que también la ciudadanía tome, tome parte en el diálogo, ¿no? No solamente somos personas que van deambulando de un lado a otro y muchas cosas, sino creo que es importante el tomar acciones concretas y participativas en la ciudad que habitamos y que amamos, ¿no? Entonces creo que eso también es, o sea, es muy inspirador que una agencia de publicidad tome acción, que un medio como Time Out lo haga, que los comerciantes también se sumen, pero también hay otra parte de, de toda esta dinámica que somos los, los usuarios, ¿no? Entonces, eso creo que también es, es, es de suma importancia. Entonces, pues, yo quiero felicitarles. La verdad es que creo que es, es, es una acción, eh, ya no sé si se usa o no, porque ya ven que todo cambia al, al, al minito, y ya la, el, la generación Z dice, ay, no, ya no se dice así, pero no sé, esta acción de guerrilla es, 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 es brutal, la verdad, o sea, creo que es bastante interesante y sobre todo resolutiva. Sí. Pues es, es poner algo sobre la mesa, ¿no? Como decía, Nachi, como decías tú, este, no sabemos y pues no está tan fácil que, que esto sea la solución a, al problema, ¿no? Porque, pues, sigue, este, y vendrán otros, ¿no? Pero lo padre es que, que todos sintamos que, que siempre podemos hacer algo, ¿no? Desde donde estemos, siempre podemos hacer algo. Completamente. Pues bueno, les agradezco muchísimo, eh, pues ahora sí que hay que seguir de, de cerca el proyecto de, de Grey y de Time Out, y celebrar, ¿no? Tanto la funcionalidad como el arte de esta ciudad que habitamos. Muchísimas gracias, chicos. No, gracias. Gracias a ti, Johnny. Gracias a ti, Johnny, por el espacio y gusto saludarte. Muchas, muchas gracias. Pues bueno, aquí nuestra dupla de directores creativos de Grey, Pepe García, Nacho Tanes, y pues le mandamos un abrazo y un beso a todo el equipo también de Time Out México, por esta, por estos rótulos que, que pegan, ¿no? Yes. Perfecto. Pues, chicos, gracias. Muchas gracias. Y, eh, yo los veo el jueves. Tenemos otra transmisión. Todavía es sorpresa, pero bueno, ahí estamos. Somos la Universidad de la Comunicación y la comunidad que aporta con ideas. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, chicos.